Fue una mala pasada, ¿eh? Venga, empezamos otros tres. Venga, deja el techo. Otra vez. Ves, si no nos falla con la cámara. ¿Estás bien fallado? Mira la izquierda. ¿Quién se hace pintado? ¿Aquí? ¿Aquí? No va a salir. Me he visto una pelota y una pelota. Dejo caer esta. Bien basada. Venga abajo. 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 Con cuatro, ¿sabes, André? Con cuatro. ¡Vamos! Ya, ya, ya! Bien. Fuera. 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 Asimpro. En más. Ojira. ¡Gracias! 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 Y es que te da la imposibilidad. 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 Y es que te da la imposibilidad.